Es mentira o es verdad, vuela o puede caminar, yo quisiera hablar con uno. Oigo alas frotar, pues mi corazón al cantar, del consuelo que da a mi ser. Tengo amigos celestiales, guiando mi camino por sus alas cercadas, segura estoy. Tengo un Dios que me cuida en su amor. Amigos celestiales, rodeando en mi honor. En la cruz y el Giexemaní, una batalla por mí, y la sangre al fin me limpia. Ahora pura estoy, y al cielo yo voy, pues su esposa yo soy. Por mí él viene, tengo amigos celestiales, guiando mi camino por sus alas cercadas, segura estoy. Tengo un Dios que me cuida en su amor. Amigos celestiales, rodeando el trono. Protégeme, cuida, a él me guía. 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 Ah, 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 ah